Cuando casualmente vas a ver fuerza regida y abajo de ti está el fantasma. Cuando casualmente vas a ver fuerza regida y abajo de ti está el fantasma y abajo de ti está el fantasma y abajo de ti está el fantasma y abajo de ti está el fantasma. Cuando casualmente vas a ver fuerza regida y abajo de ti está el fantasma 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 y abajo de ti está el Y acá viene el momento No son hijos, ni los niños Desde siempre los deseo No me despejo, no me deja descubrir Cuando no me meto como yo No me foco, no me foco No me siento en mi vida Y me saqué lo del culo Y arriba, pues se resguya Se ve con los cantantes Si me van a estar en el base En los caminos, ¿qué me dicen? Recuerdo que si teme hin치라고 Si es mucho направido Para ser bastante bien La causa del limón De la razón de mi siempre Y es que ya progresamos Gracias a los que les me ayudaron Recuerda que me ha sido un sueño que me ha aportado Amar a la pincel que te apoya a la pincel que no nos entiendan Muchas gracias a la pincel que aquí sigamos antiguo ¡Sala! ¡Sala!